Después de varios meses de remodelación, terminó la primera fase del nuevo malecón para la ciudad de Quibdó. INVIAS Territorial Chocó anuncia la entrega de la obra para el primer trimestre de 2019. Sí, mira, esta es una obra que viene adelantando el Instituto Nacional de Vías desde el año pasado. Tuvimos orden de inicio en enero de 2017. Los trabajos marchan a buen ritmo, ya podemos mostrar un avance del 80% en cuanto a obra física se refiere. Tenemos un poco de dificultades en cuanto al sitio embarcadero porque los niveles de río a trato no nos han dejado trabajar de forma adecuada. Pero es una obra que avanza a buen ritmo y esperamos terminarla para enero del 2019. El ingeniero también habló de los retrasos en la construcción. Nosotros tenemos que hacer el sitio embarcadero, es una obra que el 80% es sobre el nivel sobre el río. Estamos trabajando ya en la parte urbanística, en los sectores de arriba del malecón. Ya hemos hecho concreto, hemos reubicado postes, hemos reubicado algunos árboles en el sector y empezamos también con la siembra de algunas especies para este sitio. También es importante aclarar que la obra inicialmente estaba contratada para hacer todo el malecón debido a problemas que se presentaron en cuanto al despeje del sitio. Tuvimos que pasar la primera etapa en el sector que estamos viendo construido. Llevamos cerca de unos 280 metros de viga cabezal. Ustedes ya han podido ver las obras, la calidad y las especificaciones con que trabaja el instituto y es una obra que va a quedar para todos los quipdoseños y chocuanos. En vías explica que existe un convenio para la intervención con el municipio de Quipdó y este a su vez realiza la veeduría de las obras.